Música Teniendo en cuenta las medidas tomadas a nivel de la Organización Mundial de la Salud, me permito retirarme el nasabuco para tener una comunicación más fluida en cuanto a la explicación con respecto al diplomado. Permiso. Mi nombre es Bárbara Efigenia Manzano Milane, profesora de Psicología de la Universidad de La Habana, que estoy aquí cumpliendo con la misión y el convenio Cuba-Venezuela. En el día de hoy vamos a tratar algunos de los elementos fundamentales que tenemos concebidos para el diplomado de Psicología del Deporte. Dentro de ellos, uno de los elementos fundamentales o temas que por la necesidad que tienen todos los especialistas, entrenadores que influyen sobre la práctica del deporte, pues vemos necesario la importancia de estos temas. Uno de ellos, fundamentalmente, es la preparación psicológica. Esta preparación psicológica va a permitir que tanto el entrenador como los atletas tengan una visión clara de todos los procesos, herramientas e instrumentos a utilizar sobre la base de un diagnóstico que le va a facilitar poder hacer un trabajo sistemático, variado, flexible en cuanto a la intervención psicológica que va a establecer en cada uno de los atletas, estudiantes o alumnos. Es importante que este entrenador o este conocedor de la práctica que va a influir en estos estudiantes, tenemos que tener en cuenta que hay estudiantes que comienzan por la base y es importante que esos niños que vienen con distintas situaciones, tanto personales, sociales como deportivas, pues ir trabajando en función del mejoramiento y el optimismo de cada uno de los elementos fundamentales. ¡Gracias!